¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Huerito Juárez y esta es su sección cultural donde usted puede aprovechar las frases que nosotros decimos para que usted las ocupe en su vida diaria. Sí, en su vida diaria mucha gente ha salido de sus problemas simplemente escuchando a Huerito Juárez. Entonces el día de hoy toca el turno al libro vaquero, asesino de las sombras. Usted puede aplicar sus frases, como esta que sigue y dice así. Esta frase yo la he escuchado mucho decir a mis compañeros del trabajo, en especial a Hugo Cesmeño. Y dice así. El matador se le acercó tan solo para escupirle su desprecio. Eso lo puede interpretar a usted en su vida, como él. El matador se le acerca para escupirle su desprecio. Interesante. Gracias. Nos vemos. El ambiente grupero en el que no podrás dejar de bailar y divertirte. Cinco pala seis, lunes, miércoles y viernes, seis de la tarde. Esto es Ultra Televisión.